La pancarta, Cádiz despierta contra el paro, lucha obrera, PPG. La plataforma de parados gaditanos. Ah, vale, vale. Esto tiene que ver mucho con lo que hubo este grano en Santo Domingo y demás, ¿no? Sí, al hilo de todo lo del Plan 2000, de todo el plan que se puso en marcha de obras para todas las ciudades de España, como parte del Plan 2000-E, pues un grupo de parados que pedían que las personas que se contrataran fueran de Cádiz, capital. ¿Y más vídeos? Más vídeos. El Ayuntamiento de Cádiz ofrece a los gaditanos el deporte para todos. El candidato va más allá y predica con el ejemplo. Te enseña a montar en bicicleta. Te enseña a montar en patinete. Cuidado, cuido, cuido, cuidado. Y para relajar a los parados, nada mejor que el tai-chi al atardecer. Lo más novedoso esta temporada es que aprenderás a nadar con el candidato. Por cojones. Vámonos, vámonos. Vota el candidato, vota en libertad. Vota el que tú quieras, pero píxate a votar. Vota el candidato, vota el candidato, vota el que tú quieras. A los hermanos republicanos. Después de cuarenta años de la dictadura, de la dictadura, se abren fosas comunes donde hay enterradas miles de criaturas. Después de cuarenta años, de pena y desgracia, de rabia y dolor. Después de cuarenta años, la fosa se abre en la sol. Y queda abierta la herida de la maña del franquismo. Cuando vemos enterrados, hombres, mujeres y niños. Hombres, mujeres y niños. Igual Carlos de Bordón, saca de su orgallón con aire de grandeza. Al paso de la leyón, se nota del tirón que hasta la cabra de derecha. Hablan de las libertades y derechos humanos. Pues yo te digo paisano, que mienta un republicano, no es de ninguna sepultura. Vota el candidato. Aquí sigue la dictadura. Con su doble, con recuerdo para la memoria histórica y todo el proceso de recuperación de cosas comunes.